y encontrar esta multitud que se ha venido aquí en el día de hoy. Realmente me impresiona porque yo sé que su presencia aquí en el día de hoy es un mensaje que quieren transmitir. Y el mensaje es que nos podemos ahorrar desde ya esas primarias del 6 de octubre porque Bonao dijo ya que Lulele es el que va. Pero lo mismo que ocurre aquí hoy en Bonao ocurrió el domingo pasado en Boca y ocurrió el sábado en San Pedro de Macorís y antes había ocurrido en San Cristóbal o en La Vega o en Santiago porque donde quiera que vamos son multitudes que están indicando que el 6 de octubre ganaremos las primarias del partido de la liberación militar. Esa presencia nutrida de ustedes y que encontramos en distintos municipios por el Cibao, por el este, por el sur del país, en la capital se corresponde plenamente con lo que van indicando las encuestas. En las distintas encuestas que se han publicado señalan que estamos entre un 68 mínimo a un 73%. Eso es mucho. Pero además hay otra lectura que puede hacerse. Da entre 68 y 73 cuando se calcula tomando en cuenta los que dicen que no saben o no responden. Que esos nunca van a votar. Por consiguiente cuando se elimina ese elemento de cálculo estadístico estamos diciendo que vamos a ganar por lo menos con un 80% el próximo 6 de octubre. Ustedes saben que en las peleas de boxeo en las peleas de boxeo a veces dos boxeadores están en una pucla muy intensa y pasa el primer round y no se sabe quién gana y el segundo round y no se sabe quién gana van repartiéndose puntos y algunos cuando son dos púgiles realmente con condiciones se llega hasta el décimo quinto round y la pelea se decide por punto. Pero yo les digo a ustedes yo les digo a ustedes que esta pelea la vamos a ganar por knockout en el primer round el próximo 6 de octubre. para nosotros para nosotros para todos los compañeros de la provincia Monseñor Noel en todas partes el triunfo está asegurado pero lo que queremos ahora es ampliar la magnitud del triunfo y no por razones de vanidad no por razones egocéntricas sino porque necesitamos reunificar a nuestro partido después del 6 de octubre y la reunificación se hace más fácil si ganamos con 80% de los otros el próximo 6 de octubre. Una gran ventaja como ocurrirá facilita la reunificación de nuestra gran fuerza política que es el partido de la liberación dominicana y ya saben ustedes lo que siempre pasa cuando el partido de la liberación dominicana va unido gana siempre en el primer boletín de la junta central electoral así lo hicimos así lo hicimos en el año 2004 un triunfo en el primer boletín que nos condujo a más del 50% de los votos pero lo que obtuvimos en el 2004 se repitió en el 2006 se repitió en el 2008 volvió a repetirse en el 10 volvimos en el 12 ganamos en el 16 y volveremos a ganar en el año 2008 al día de hoy al día de hoy nosotros solos solos como fuerza del pueblo representamos una mayoría superior a la del principal partido opositor imagínense nosotros solos hemos llenado aquí esta tarde un día de trabajo este polideportivo de Gonao imagínense ahora todo el PLD unificado en este polideportivo no había absolutamente nada en el próximo torneo de Gonao ¡Gonao! 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 Y claro está claro está será un triunfo de toda la familia por el de ellos porque como con mucha inteligencia con mucha sapiencia ha dicho el compañero José Antonio Fabiano un gobierno nuestro es un gobierno incluyente cabe en todos los periodistas y lo podemos decir porque así siempre fue mientras estuvimos en el gobierno aquí